Yo voy buscando la luz del sol que sube en el mar Y crezco en la altitud del viento de mi lugar Recorro el viejo país, negrena, turba y lenta Y un poco de nieve azul el río suele encontrar Soy fuegueno y aquí me propongo dejar Las joyas de mis pasos que perdurarán Y mis hijos también se habrán quedado Luchando por la tierra del caruquincar Un pedacito Un pedacito Muy bien Estas canciones, este cani, que le dicen también loncomeo Porque en segundo lugar, hablando con Daniel Leiter Ellos le pusieron loncomeo Y el loncomeo también tiene otra acepción Porque el loncomeo es una danza Que es el movimiento de cabeza del mapuche Divergen mapuche Tiene otro ritmo también Tiene diferentes ritmos Y este es como el cani Pero yo me imagino, ellos tenían contacto entre sí Entonces yo me imagino que los tehuelches y los mapuches En su contacto tenían algunos ritmos que se parecían Porque el cani también es una danza de origen tehuelche Que estudió mucho Hugo Jiménez Agüero Y bueno, que tiene e Tum-tucha-tum-cha O tum-tucha-tum-cha Es esa rítmica en los dos cuartos Así que hay muchas dicotomías según el lugar en que estén A lo que se llama el lonco y a lo que se llama el cani El cani, bueno, tiene que ver en realidad con el lugar en donde se estuvo Y se emplazó Que eran de los tehuelches en la parte de Santa Cruz Y en la parte de Neuquén y esa zona del lonco Hay loncos en seis octavos Que se podrían decir que están en seis octavos Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Que son como ansas Y algunas veces aparecen Como están Y están festejando Y están festejando La conquista de Jean Y está parecido horrible Y se puede que ese mismo remor Sí Guarda fe Los del reino en tu mente Y sus leyes después Los del reino en tu mente Sonido en tu mente CC por Antarctica Films Argentina